En el 2012, Luis Fernando Holguín, Poison, el presentador de las musicápsulas de Canal 13, ha sido nominado por los Premios TV y Novelas como Mejor Presentador de Programa Regional por su reverencia. En todo caso, yo no sé rapiar, ni sé cantar, ni sé presentar, ni sé presentar, ni sé presentar. Si quieres que Poison se lleve este premio, debes comprar la última edición de la revista TV y Novelas o participar por la página web www.tvnovelas.com.co Vota y haz que se lleve este premio. Porque los mejores programas los tiene para ti Canal 13.